Vamos a hacer el área y el volumen de un cilindro. ¿Cómo desarrollo un cilindro? Si lo abro tendría la tapa, luego un rectángulo que doblaría y otra tapa. ¿Qué datos tengo que saber para calcular el área y el volumen? Con saber el radio y la altura es suficiente. ¿Cuál es el área de una circunferencia sabiendo el radio? No, pi r cuadrado. Y ahora viene lo bonito. Esto es la altura. Y lo bonito es cuánto mide esto. Porque tiene que cerrar, muy bien, porque tiene que cerrar esto, tiene que medir lo mismo que la longitud de la circunferencia, que es 2 pi r. Por tanto, el área total sería el área de la base, el área de la tapa, dos veces el área de la base, más el área del rectángulo, que es base, que es 2 pi r, por la altura, que es h. ¿Y cuál es el volumen de un cono? El volumen es siempre el área de la base, por la altura, ¿vale? Como el área de la base es pi r cuadrado, sería pi r cuadrado por h. De forma que si tenemos un cilindro de 50 centímetros de radio y 2 metros de altura, ¿Cuál sería el área de la base? ¿Cuál sería el área que tendríamos o la cantidad de latón para hacer ese pedazo de cilindro? Bueno, José, ¿estás aquí o no? Tienes que estar tomando apuntes, no entiendo. ¿Eh? Bueno, pues, pide. El área total sería 2 pi r. Si lo he puesto en centímetros, voy a seguir en centímetros, 200 centímetros, por 50 al cuadrado, más 2 pi, por el radio, que es 50, por la altura, que es 200. Podéis escoger la calculadora en plan bruto o poner aquí, 2 pi, 50 al cuadrado es 2.500. Y aquí también aparece 2 pi, 50 por 200 es 10.000 por 2 pi. Pues sería 2.502 pi más 10.002 pi serían 12.502 pi. Tardo menos yo haciéndolo así, que vosotros con la calculadora. Y al final, si acaso, cojo la calculadora. 78.540 centímetros cuadrados. Pero es que en centímetros no veo yo muy bien el área. Yo lo quiero pasar a metros cuadrados. Para pasarlo a metros cuadrados, tendría que correr la coma 4 lugares hacia la izquierda. Serían 7,854 metros cuadrados del átomo. Y luego el volumen es el área de la base. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Son 1.570.796 centímetros cúbicos. Pero centímetros cúbicos tampoco es una medida muy buena. Sería 1,570.796 metros cúbicos. ¡Gracias! ¡Gracias!